Bienvenido mi gente, bienvenido manigas, bienvenidísimos chicos a hoy, a un nuevo vídeo más que espero que deis like antes de empezar y os suscribáis por si acaso aún no estás suscrito, ¿vale? Y que estéis muy atento al canal, porque últimamente los vídeos me van un poquito mal por el tema de que pasé la anterior semana sin subir vídeo, por el tema del steak, pero bueno, ya sabéis, las etapas que vienen son buenas y malas, pero yo me vengo a comer YouTube y todo el mundo, ¿vale? Si tú quieres que te coma, dale like y suscríbete, no, 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 dale like y suscríbete que no te voy a comer, tranquilo, ¿vale? Estoy rellenito porque es que me encanta comer comida normal, ¿vale? No a ti, aunque si eres un bebecito... Vale chicos, os voy a explicar un poco lo que voy a hacer hoy, ¿vale? Como me veis, estoy solo, estoy haciendo la presentación yo solo porque os voy a traer algo que me regaló Maki que me gustó muchísimo, porque ya sabéis que en el canal de Maki, el padre de Timmy nos envió una carta avisándonos que tenemos que prepararnos, que tenemos que prepararnos durante tres días, ganar físico, ganar fuerza, ganar puntería, prepararnos bien armados porque se acerca una oleada de payasos que nos van a acribillar, la verdad, tengo mucho miedo porque tengo que prepararme muy bien para esto, entonces os voy a enseñar el arma que me regaló Maki, que os va a encantar muchísimo, así que antes de empezar, revetad el vídeo con un botón de like, suscribiros donde no lo estáis y vamos a ver qué arma nos regaló Maki, let's go. Todo el mundo que se prepare por favor y que me pongan música épica en este vídeo porque aquí tenéis el arma que me regaló Maki, una PMX, una pistola que es parecida, una pistola pequeñita para esconderla bien y que no se vea a la hora de tenerla guardada, a la hora de serlo atacado o defenderse de alguien, es un arma súper súper pequeñita, que mola muchísimo porque impacta igual que una real pero es pequeñita que disimula muchísimo si se ve o no si tienes un arma, entonces me regaló esta, que así os fijáis, vale, aquí pone que es semiautomática, la velocidad que corre son 120 mililitros por segundo, algo así, yo no tengo ni idea de armas, energía de 3J, Power 12G COO2 Capsulep, vale, en español es que no tengo ni maldita idea, una capacidad de 16 BBS, está diciendo de que tiene un BBS, es que no tengo ni idea, te lo juro, no tengo ni idea de armas pero estoy leyendo mal por leer, tiene un Stealth BB de 177 4,5 milimilimilimetros, milimilimilimetros o como se diga, y un weight de 260 gramos, eso quiere decir que eso es lo que pesa, vale, la verdad que la caja viene muy bonita, muy bien presentada, vale, me la regaló Maki y se la agradezco muchísimo, decidme algo en los comentarios chicos de que queréis que le regalame aquí para él y os voy a enseñar la pistola que la verdad mola muchísimo, aquí tenemos la pistola que está muy preciosa, vale, aquí como veis, vale, esto hay que tener muchísimo cuidado chicos porque ya sabéis de que esto, aunque sea un arma de juguete puede hacerte daño, es mejor prevenir que curar, como siempre os suelo decir, vale, y me trajo la piecita para meter la cápsula, vale, y como veis es un arma pequeñita, vale, como veis no está cargada, vale, no está cargada, es semiautomática y vamos a cargarla y vamos a ver que tal es, vale, así que lo que tenemos que hacer es aflojar esto, aflojar esto para que esto pueda entrar tranquilamente, vale, vale, metemos la cápsula, vale, la metemos aquí, ya sabéis que esto lo que hace la cápsula es potenciar mejor el arma y para que sea un golpe más suave y a la vez más fuerte, sabes, ya sabéis que Maki que aquí chicos tiene un arsenal, tiene de todo tipo chicos, si escucháis ahora, es porque ya está cargada al 100%, vale, si hago así va a sonar, espérate, he quedado fatal, a ver, ¡Dios! ¿Cómo suena esto? ¡Dímelo, papi! ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere que hay problema conmigo o es que es lo que me alpa, hijo, eh? ¡Eh! ¿Es lo que tú quieres? ¿Quieres seguir conmigo? Nada chicos, ya sabéis que con estas armas hay que tener mucho cuidado, vale, aunque sean de juguete, hay que recordar que es de juguete, vale, son armas que te pueden hacer mucho daño, así que es mejor prevenir que curar y siempre con el arma, bloqueada para que a la hora de disparar no funcione, vale, y cuando quito el seguro dispara ya, entonces siempre es mejor tener el seguro y el dedo fuera del gatillo para que nunca se sabe de que tenga una bala dentro, vale, ya sabéis de que Maki siempre suele decir el arma las carga el diablo y nunca se sabe si puede estar cargada o no puede estar cargada, vale, entonces nada, nada más que deciros de que es increíble, vale, esta arma, vamos a meterle algo de balas, vale, para probarla a ver qué tal y después, vale, haremos reto de puntería a ver qué tal sale, vale chicos, yo alrededor de 20 minutos he intentado buscar el cargador de esta arma, vale, y lo encontré aquí al lateral, pero tenemos un problema serio, vale, os lo voy a enseñar ahora, que es este, vale, fijaros, vale, veis el arma aquí, a ver si se enfoca, por favor, enfócate, vale, arma enfocada, vale, pero si os fijáis meto la bala, pero se queda ahí atascada, meter esto, vale, la bala se sale, ¿por qué? porque es demasiado grande, pero claro, el tema es que yo no sé dónde hay balas más pequeñitas, no se llega a cerrar bien del todo y si disparo, ya verás, la voy a romper, ya verás, ¿ves? y sacamos la bala y la bala se cae por abajo, vale, no dispara, después os enseño todo bien el tema de la puntería, qué tal va esta arma, así que nada chicos, ahora en un rato nos vemos, let's go. Bueno chicos, estamos ya en un día diferente, vale, esta gente tardó demasiado en venir de Barcelona porque ya sabéis de que estaba solo ayer, vale, y por fin estáis aquí, pero llegaron a las 7 de la tarde, entonces tuve que cambiar la dinámica del vídeo, vale, como ya sabéis, el arma que tenía, pues no encontré las cosas que me gustaría probar para hacer el vídeo, pero no puedo dar bastantes informaciones porque tengo, ahí está aquí detrás, y veréis ahora, vale, mira bro, ¿te acuerdas del arma que me regaló Maki? Sí, tu armita, mira. Tío, es como... Tío, que asco güey, que... Me acabas de mover todas las tripas, tío. Dios, que me huele... Bro. Ah, la recargo, espérate. No, no, tío, no la recargue. Me va a disparar, loco. No me dispares. Venga aquí anda, que te dio... ¿Entonces para qué me llama ahí? Que te dio una cosa, vale. No, me la dispara. No, tranquilo. Dale la vuelta del cañón. Mira, pongo el seguro, pongo el seguro, mira. Vale, vale. ¿Ves? Pongo el seguro, mira. Ok, listo. ¿Vale? Está bien, está bien. Vale. ¡Oh! Yo me voy. No, 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 mira, que ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya paro, ya paro, ya paro, ya paro. Mira, el seguro, el seguro y la guardo, el seguro y la guardo, mira. Eh, eh. No, 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 no. Rollo gangster, no, por favor. La guardo, ya está. Ah, ya está. Vale, bro, te explico. Tenemos que ganar en el sol porque como encima somos negritos, pues se nos oscurece la piel. Vale, bro, a ver. Tengo un problema, esta arma que me regaló Maki lleva unas balas especiales. Sí. Unas balas especiales que no todas las balas las tiene Maki aquí, ¿vale? Entonces, como no quería dejar el vídeo a medias, si veo que el vídeo le gusta muchísimo, pues haré todo lo máximo posible para conseguir esas balas y hacer un reto de punterías, ¿vale? ¿Contra mí? No, con todo el poco. Ah, vale, vale, vale. Y quiero gastar una broma, Tati. ¿Ahora? Ahora mismo. ¿Y yo? ¿Vale? Es la única opción que se me ocurra ahora mismo. Te explico por qué, ¿vale? Vale. Ya sabes que estas balas, mira. Cuidado, ¿eh? Ponga el seguro. Vale, vale. Toma. Suena muchísimo. ¿Y yo? Muchísimo. Mira, lo voy a poner aquí al lado. Si se rompe el suelo, se va a poner esto, ¿vale? ¿Y yo? Se escucha muchísimo. Hermano. Entonces, vamos a fingir, ¿vale? Vamos a coger un trípode y vamos a hacer como que estamos grabando un vídeo de puntería. Vale. Y vamos a llamar a Tati. Y de repente me vas a disparar en el ojo. ¡Hala! O sea, tienes que reaccionar súper rápido, ¿vale? Haremos como que el vídeo de puntería, tal, que si lo otro, que si no sé qué. ¡Pum! ¡Ya, ya, ya! Y de repente, Tati, así, ¿vale? Es lo único que se me ocurre. Y si veo que el vídeo le gusta muchísimo, hacemos un reto de puntería con esta pistolita que me regaló aquí. Que esta es pequeñita y me gusta muchísimo. Sí, sí, está guapa. Y se puede poner esto para por el gante, ¿sabes? No pesa mucho, se puede llevar en cualquier lado. Quítate el seguro antes. Ponte el seguro. Se siente un poder, guapo, ¿eh? Ponte el seguro. ¡Párate! A llamar a Canstap hoy, señor. ¡Ponte el seguro! Vale, ¿cómo se pone? Trae. Ya está. Ya lo he puesto. Madre mía, este es un peligro. Entonces, bro, vamos a hacer eso, ¿vale? Lo siento muchísimo, chicos, por cambiar la dinámica del vídeo, ¿vale? Pero es que tengo que hacer eso para que por lo menos el vídeo no lo perdáis y veáis esta preciosidad de armas, ¿vale? Así que nada, chicos. Vamos a ver qué tal sale. Sí, gobierno de Andorra. Sí, te hemos dado un nombre negro, bajo, fuerte, armado. Venís ahora, ¿no? Vale, no soy yo. Bajo, fuerte, armado. Así que nada, chicos, vamos a ver qué tal. Let's go. Vale, chicos, ya estamos aquí. Estamos con la señorita Tati. ¿Qué pasa? Preséntate. Mira, mira, mira mi arma nueva. Mola, ¿eh? ¿La chula o qué? Sí, sí. ¿Visto? Mira. Dios. ¿Has visto? Sí, está fuerte. Vamos a hacer un rato de puntería a ver qué tal. Tranquila, mira. Vamos a ser seguro, mira, ¿ves? Si hagas y lo dispara, ¿ves? ¿Y yo? ¡Para! ¡Asusta igualmente! ¡Me asusta! Te ha dado cajito, ¿ves? ¡Te ha dado cajito! Imagínate que dispara aquí. ¡Hermano, que me ha disparado en la mano! Menos mal que no la he cargado, tío. Menos mal que no la he cargado. Voy a cargarla y vamos a hacer un rato de puntería con la Diana. Saludos a Diana. ¡Hola, Diana! Vale. ¡Hostia! A ver si le rompo. Vale. Le he puesto... El seguro. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, el seguro. Le he puesto tres balas cada uno. ¿Vale? Tranquilo, Dios mío. Perdón, perdón, es que no me fío de ti. Oye. Me ha dolido eso, ¿eh? Nada, va a empezar disparando Boris. Vale. ¿Vale, Boris? ¿Le dejo el arma a ti? Uy, de Boris tampoco. ¿Boris me da un miedo? Hermano, mira, yo soy como los del salvaje hostia que hacen así con el... Armas y lo cogen y disparan. Ah, el seguro. Uy, pero el seguro se está apuntando para... ¡Eh, eh, eh, Boris! Vale, amigos, voy a ser como los del salvaje hostia que hacen el arma así. Con la Diana ahí. Con la Diana ahí. Entonces, tenemos... ¡Ah! ¡Boris! ¡Camilo! ¡Estás miendo! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Atáltate! ¡Dios! Hermanos, le he dado un balazo a Camilo en la cara de Dios sin querer. ¡Dios! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Madre mía! Siempre me pasa igual con las armas. ¡Este gatillo está muy flojo! Chavales, vamos a seguir grabando. Vamos a ver qué le ha pasado en el ojo. Se está quejando muchísimo en el ojo y no sé. Llama, llama, llama un médico. Tened la continuación, ¿vale? Voy a seguir grabando. No sé qué le ha pasado. Yo creo que está mintiendo. Tened la continuación en la segunda línea de descripción donde pone disparo Camilo, ¿vale? Tened que ver cómo le ha quedado. Yo no sé cómo le ha quedado. Yo creo que está fingiendo o algo. Tened que ir a verlo. Venid a verlo conmigo. Segunda línea de descripción donde pone disparo Camilo, ¿ok? Nos vemos ahí. Venid, chicos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!